Julio Lizardo, director de la Oficina de Ornato del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, aclara que ha iniciado a dar seguimiento al proceso de pago a los obreros de este departamento, con el fin de sanear la nómina. El viernes nosotros iniciamos un proceso de pago junto a la tesorería, en presencia de nosotros, que nos manda la ley. Los cheques tienen que ser tesorerías que lo paguen directamente. En ese proceso, el viernes, quedaron casualmente 70 cheques. Se siguió pagando el sábado y bajó a 41 cheques que quedaban. El lunes, entre lunes y martes, bajó a 21. Y hoy han venido 5 personas a trabajar que trabajan, quedan 17 cheques. Dijo que en principio el número de personas que no habían pasado a detengar su sueldo era de 70, pero conforme han transcurrido los días, el número ha descendido. De esos 17 cheques que quedan, estamos verificando. Nosotros dimos la información casualmente ayer, lo hicimos público, que las personas que no vengan a cobrar su pago de aquí al viernes, hoy es miércoles, quedan automáticamente fuera de la institución, al menos que vengan con una excusa antes del viernes. ¿Por qué razón? Bueno, no es posible que una persona, un asunto lógico, trabaje en una institución con un sueldo pequeño y que de aquí al viernes no haya cobrado. Ahora, ¿dónde hay sí una situación? Y es tal vez parte del motivo de nosotros hacer este proceso. Hay personas que elaboran en la institución, pero elaboran en otros departamentos. En obra pública hay alrededor de 10 o 12 personas que nosotros lo identificamos en este pago y en servicios generales hay otros 10 o 15 personas. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.